Estamos al aire, sí, no, sí, que sí, arrancó este tu espacio, el giroscopio, pero tú sabes con algo bien chévere que papá Dios ha permitido, arrancó hoy lo que es la trivia giroscópica y hoy tenemos unos invitados de lo bueno, de lo que están llenos de Dios, de lo que siempre están en las redes sociales, dando y aportando un poquito para nuestro crecimiento en la fe, arrancó este tu espacio, el giroscopio, pero hoy con la trivia giroscópica. Arrancó el programa de crecimiento en la fe, con temas de interés para usted y para usted, palabras de vida que alegran el corazón, con música, entrevista, testimonio y oración, contenido positivo, constructivo y divertido, esto es para los grandes, también para los chiquitos, si está vacío, te va lleno de gozo, sean bienvenidos todos al giroscopio. Palmas y no de herrera, ay, 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 familia, familia, muchas, muchas bendiciones, qué alegría que estén ahí junto con nosotros, disfrutando, y no solo de disfrutar, sino de llenarnos en las cosas y de las cosas de Dios. Hoy nos acompañan, así como decían nuestros queridos amigos y hermanos de ¿Y qué es la verdad? ¡Ey, un aplauso para estos muchachones, familia! ¡Mírenlos ahí! ¡Mírenlos ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Familia! Y luego de que nosotros sabemos qué es la verdad, ahí es que arranca lo que es el vivir la fe. ¡Familia, mírenlos ahí, mírenlos ahí! ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Qué chévere! Pero después, ahí eso, ámelo el curso a los muchachos, porque al parecer, lo de qué es la verdad pagó bien, tú le llegaste, ¡ah! ¡Eso! La gente dice, de qué es la verdad y vivir la fe nos acompañan, Pero el jurado estrella Lo del caché El único jurado amarillo por dentro Que tienen sangre amarilla Mi ropa azul Ricardo Suazo y Feral Vásquez Los aguiluchos de Dios ¡Ay, ay, ay! ¡Qué alegría, qué alegría! Familia Hoy en esta entrega de la trivia giroscópica Hoy este asunto viene bien chévere Porque venimos con una de las sesiones De nuestro catecismo en la Iglesia Católica Algo que nos va a seguir Acercando un poquito más a nuestro Dios A seguir conociendo Y enamorándonos de nuestra Madre Iglesia Católica Ricardo, ¿tú tienes el micrófono ahí? Pero claro Ricardo, ayúdame con las reglas Bueno, tenemos reglas claras Reglas muy sencillas Ya ellos se le han planteado Son que hasta que no se le haga la pregunta Y la discutan No pueden tocar la campana El que toque la campana antes de saber la pregunta Va a perder la oportunidad Exactamente Si ambos tocan la campana al mismo tiempo Ambos tendrán la oportunidad de contestar No importa cuál conteste primero Y el que tenga la respuesta más completa Pero luego Más puntos al final Más respuestas contestadas Más respuestas contestadas Entonces ese gana la competencia Tenemos algunos comodines En algunas ocasiones se le da el chance De que consulten al catecismo En algunas ocasiones se le da el chance De que hagan una llamada A una persona Que ustedes entiendan que puede ayudarlos Ay Pero que no me llamen sacerdote hoy Los sacerdotes no trabajan Los sacerdotes no trabajan Ah, no Bueno, y algunas respuestas Dependiendo del grado de dificultad Tienen más de un punto Entonces Ya ustedes saben Esto es para Para formar Para formar a la iglesia Para formar al televidente Así que ya ustedes saben Vamos arriba mi gente Familia Estamos listos Ey Ricardo Ustedes ven porque En un momento Cuando estábamos aquí detrás de cámara Antes de iniciar esto Están la gente Dicen que es la verdad Allá tú Ey, che Pero entonces En un momento como que Hacemos un silencio ahí Y están estorando aquí Dame amor Dame amor Señor Señor envía tu espíritu santo Me ha seducido Ey Qué chévere Qué chévere Familia Voy Voy de una vez con la primera Vamos de una vez Vamos de una vez Señor Adrian Santana Fue celizoazo Ayúdenme ya con la producción Que suene ese asuntico Cuando yo diga Nos fuimos con la primera ¿Cuáles tres aspectos Se toman en cuenta Para calificar moralmente Un acto humano? Vivir la fe Definitivamente Y con ternura El objeto El fin O la intención Y las circunstancias ¿Por qué tú dices Que son los jurados? No, no, no El jurado Que tienen que decir Díganme ustedes Es lo que ustedes Vamos a darle la oportunidad Para que no Vayan a perder el punto Si la quiere consultar Con alguno de sus compañeros Después que contestó O sea, ya usted contestó Si está segura Están seguros Bien Mire, perdón Algo que no se mencionó Es que esta es un comodín ¿En serio? O sea, esta vale más de un punto Iniciando así la trivia Eso es lo que me dice aquí Ah, pues vamos allá Así que si está mal Perdieron dos puntos Es lo que le digo O sea, no sé si quieran consultarlo Entre ustedes primero No, están de acuerdo Y peor aún Antes de tenerlo Lo van a deber Están seguros Van a deber dos Antes de empezar Vamos allá Están seguros los muchachos Perfecto Jurado, lo que usted le diga Esa seguridad Realmente La da la fe Y es positiva la respuesta Eso Los muchachos Están viviendo la fe Ey Vivir la fe Qué chévere Qué chévere Así mismo Es bueno Que los televidentes sepan Que los actos Son calificados Moralmente buenos Dependiendo de cuál es el objeto Qué usted quiere conseguir Con los actos Que es la intención Y la circunstancia O sea, qué está pasando En ese momento Qué pasó en ese momento Para definir Si un acto Es bueno o es mal A veces a nosotros Nos parece como muy sencillo Pero a veces Hay circunstancias Que pueden hacer Que un simple acto Se defina como bueno O malo Y otra circunstancia Muy diferente Que haga que el mismo acto Tenga otra connotación Otra connotación Bien ahí Ficar un alante Los muchachos Yo quisiera que le diéramos Un aplauso A la gente Eso bueno Pregunta número dos Buena intención ¿Cuál de las siguientes Son algunas De las funciones De la conciencia moral? A Crear sentimiento De seguridad B Dar permiso Al libre albedrío C C Denunciar Lo que está mal D Aprobar O denunciar Las opciones A elegir Ok Dígame ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? La B ¿Cuál? La B Opción D ¿Y qué decía esa? Aprobar O denunciar Las siguientes Las opciones A elegir ¿Sería esa? ¿Está bien? Diga a usted jurado Lo que usted diga Es lo que yo digo Bueno Según el catecismo De la iglesia católica En su tercera parte Es un comodín No un comodín No, no Lo sentimos No hay un comodín Pero tranquilo Tranquilo Que hay más Ponga adelante Las funciones De la conciencia moral Tal como lo dice El hermano Son Aprobar O denunciar Las opciones Que una persona tiene La conciencia pesada Déjame no seguir abundando Porque vamos a seguir hablando Así que es verdad Es verdad Positivo Qué chévere Qué chévere Familia Antes de pasar A la pregunta número 3 Yo quisiera Motivar Invitar a invitar Invitar a todos A todos los que están Viendo este espacio A que conozcan Estos proyectos De evangelización De estos jóvenes Y que es la verdad En todas las plataformas digitales Hay demasiado Demasiado mensaje Enviado por Dios A través de ellos Lo mismo Este equipo de trabajo Que Dios ha seleccionado Que ha elegido Nuestros hermanos De vivir la fe Donde quiera que usted escriba Vivir la fe Va a salir Algo de Dios Donde quiera que usted escriba Y que es la verdad Va a salir algo de Dios Así que Para pasar a la pregunta Número 3 Yo quería de verdad Decirte eso Que Dios tiene un mensaje Para ti Por medio de cada uno de ellos Pregunta número 3 Pregunta número Eso es Escuchar a la conciencia Moralmente Permite A Tener muchas opciones B Asumir responsabilidad Por los actos Realizados C Entristecerse Ante malas Decisiones Oh No Tú te atreves Después de Por si acaso Después que la canción Va por la mitad ¿Qué es la verdad? Bueno Yo creo que los muchachos Están por empate El asunto Yo creo que sí Demasiado rápido Sonar La opción B Bueno La opción B Dice Asumir responsabilidad Por los actos Realizados De hecho De hecho Escuchar La conciencia Moral Es lo que nos permite A nosotros Tener la responsabilidad Por los actos Que hemos realizado Cuando Yo no sé Si usted le ha pasado Que usted comete Un acto Y de repente Usted escucha Esa conciencia Que Dios Ha puesto Dentro de nosotros Y usted siente Que necesita Asumir esa responsabilidad Así que la respuesta Es la correcta Es correcta Empató el 9 Y los chicos Definitivamente Han empatado Pero no necesitaban Ese comodín No pero este está André está Ya tú sabes Familia Familia Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Familia pregunta Número 4 Pregunta Número 4 Pregunta Número 4 Luego de la pausa Mentira Es lo que yo diga Aquí Anótala La conciencia Nace Formada O amerita Que se le forme Uy 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 Hay que formarla ¿Seguro? No no Exacto Dígame ustedes Desde el nacimiento ¿Verdad? Dice el catecismo Que hay que educar Y formar la conciencia Yo no tengo más nada Que decir Señores Correcto Es correcto La conciencia Tiene que ser formada Tiene que ser formada Quiero aprovechar Este momento Familia Perdón Perdón Yo quisiera que Los que están en su casa Nosotros aquí Los que están ahí En el equipo de producción Escuchemos este aporte Por parte de nuestro Querido jurado Muy importante Esto que van a decir Escuchen esto Quiero aprovechar este momento Para echarle un boche No para Para comentar Que en nuestra iglesia En muchas ocasiones No nos gusta formarnos No nos gusta Estudiar No nos gusta Ir al catecismo Estoy seguro Que mucha gente aquí Ni siquiera sabe Lo que es el catecismo Y cree que es el librito Que nos El que nos dieron El que nos dieron el sábado Exactamente Pero enfoca Enfoca el grosor Del catecismo No de lado Ponlo fuera Ahí Y el catecismo Es una riqueza Si nosotros De hecho No formamos La conciencia Estamos incurriendo En pecado Así que Por eso La conciencia moral Amerita que se le forme Es una responsabilidad De cada cristiano De cada católico Eso Familia Muy importante Conocer Nuestra iglesia Porque de esta manera Es que vamos A amar Nuestra iglesia Ponte para lo tuyo Y fórmate Venga Hay demasiada La renovación carismática Está vuelta loca Dando retiro Seminario Ay Dios mío Familia Vamos a una pequeñita pausa Y al retorno Continuamos con más Aquí en el giroscopio De lo que es La trivia Giroscópica Arrancó el programa De crecimiento en la fe Con temas de interés Para usted y para usted Palabras de vida Que alegran el corazón Con música, entrevista Testimonio y oración Contenido positivo Constructivo y divertido Esto es pa' los grandes También pa' los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio Giroscopio Arrancó el programa De crecimiento en la fe Con temas de interés Para usted y para usted Palabras de vida Que alegran el corazón Con música, entrevista Testimonio y oración Contenido positivo Constructivo y divertido Esto es pa' los grandes También pa' los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al giroscopio Giroscopio Está duro ese radio Muchachito Ricardo Pablo, antes de irnos Hablamos un poquito De esta cortita pregunta A nivel de lo que es La conciencia Pero abarca tanto Para mí es la pregunta Más importante De este concurso Porque yo creo que Es el mensaje Que le queremos dejar A los televidentes Y es que La conciencia Hay que formarla Porque algo que comentábamos Era que Nosotros nacemos Con la conciencia La conciencia Ya está inscrita En nosotros Por el mismo Dios Sin embargo Si no educamos La conciencia Podemos tomar decisiones Basadas en En cosas que la conciencia De manera errónea Nos dicta Entonces a veces creemos Que está bien Lo que vamos a hacer Le enseñamos cosas A los niños Y los niños Ya su conciencia Se va yendo por ese camino Y después toman decisiones Que no están De acuerdo A la voluntad de Dios Que no son buenas Así que Vamos a seguir Formando nuestra conciencia Familia Y ahora es muy fácil En internet Usted escribe Catecismo De la iglesia católica Y usted no tiene Ni que comprarlo Escribe en qué es la verdad Escribe también Vivir la fe ¿Verdad que sí? Familia No es de relajo No es de relajo Conoce tu fe Para que puedas Amar a tu iglesia Y no te vayas Por ahí a inventar Y no te vendan Gatos por hierro Y no te vendan Pero nada Seguimos Familia Esta que viene Un comodín Un comodín Enricard Lo dije O fuera Díganme ustedes Si vale 2.2 o no Déjame chequear Pero en esta Sí, sí, sí Así que la mano Preparen esa manita Esta pregunta No obstante que vale 2 puntos Vamos a tener la oportunidad Si ustedes tienen internet Porque pueden también Buscar la respuesta En internet Tienen minutos Tienen minutos Cualquiera Cualquiera Es peligroso Familia Pregunta Número 5 ¿Cuál es la fuente Que ayuda a formar La conciencia? A Interpretar Según los tiempos Que se viven B La palabra de Dios C La sabiduría Obtenida por las experiencias Vamos allá Oh, oh Eh, sin llamar Bueno Y sin consultar Bueno No, no, no Porque ellos pueden consultar Si necesitan Si necesitan Consultarlos Ahora Yo sí sé que si ellos fallan Si el chamaquito falla Yo sé que lo va a dar No, no tiene llamachance Si él falla Él es bueno No, no Yo sé que si él falla Bueno La B ¿Qué dice la B? ¿Qué dice la B? ¿Qué dice la B? Eso es porque me desato ¿Qué dice la B? La palabra de Dios No, no sé No me mire Mira el curado siempre Esa es la importancia De consultar ¿Seguro? Sí Sí, seguro Búscalo Ey, tenés chas De buscar aquí Señores La certeza de la fe Eso es positivo Los muchachos Están respondiendo En fe Definitivamente Y solamente Respóndelo Como D Definitivamente Están burlados Bueno Quiero abundar un poco Y es que Naturalmente La interpretación De los tiempos Es algo que nos menciona El catecismo De la iglesia católica También La sabiduría Que se obtiene A través de la experiencia Sin embargo La fuente principal Que ayuda a formar Nuestra conciencia Es la palabra de Dios ¿Quién más que Dios Para enseñarnos a nosotros Lo que es bueno Y lo que es malo? Excelente Familia Dame, 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 tito Dame, tito Dame, tito Y que la verdad No le queda dado No le queda dado Y sin consultado Que si ellos Se dan Vamos allá Es comodín No Los comodines Recuerden que ustedes No contestan Exacto Ustedes los comodines Las dejan a los Vamos allá ¿Cuál es la más fundamental De todas las pasiones? El amor ¿Seguro? Es verdad Es verdad Positivo Positivo Es por tu amor Que respiro Tú mi todo Mi principio Y mi final Ay, lo veo Un himno Un himno Pero es así El amor Es la pasión Fundamental Porque de ahí Se desprende El deseo Del bien Y todo lo que conlleva Los actos puros Es el amor Así que Claro Pues tú no estoy yendo Como ese hombre Se está expresando Eso es O sea ¿Y qué pasa con él? Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos a seguir Familia Familia Continuamos En esta Trivia giroscópica Y por favor Te lo he dicho Varias veces Apoya Síguenos en Instagram El giroscopio Arroba El giroscopio En YouTube El giroscopio Apoya A los muchachos De vivir la fe Y de qué es Y qué es La verdad Vamos allá Es Un juicio De la razón Por el que La persona humana Reconoce La cualidad Moral De un acto Concreto Que piensa Hacer Está haciendo O ha hecho Uy 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 Vele vele No pero Hoy afuera No consulten ahora Ustedes están tocando Y consultando Lo que pasa es que Ellos contestan una Y son dos puntos Pero ellos vienen Y contestan Pan pan Dos Contestando Contestando Uy 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 Vili vili Vamos allá La conciencia moral Bueno Según el catecismo De la iglesia católica La conciencia moral Es la verdad Es la verdad Señores Estos muchachos Tienen la verdad Esto está bueno Con esa respuesta Y qué es la verdad Se va Un punto por encima De El equipo De vivir la fe Cinco a cuatro Ey Meiren Yo les voy a A sugerir Que toquen la campana Después de consultar Gracias Por favor Si usted se sabe la respuesta Y usted la toca Sin consultar Ustedes tienen que Responder ahí mismo Es así No hay Y recuerden Que si ustedes fallan Inmediatamente pasa El espacio para ustedes Si ustedes fallan Inmediatamente pasa La oportunidad para ustedes Venimos de una vez Con la siguiente Pertenece Al patrimonio Del pensamiento Cristiano Ya Qué mala fe Tiene ese tipo En la cara Yo no Soy un hombre Muy apasionado Discúlpame Discúlpame Y sobre todo Aguilucho Las pasiones Las pasiones Ok Las pasiones ¿Qué dice el jurado? Ayer dijeron que sí Vivir la fe Dijo que sí El jurado contestó ya Definitivamente Tienen la razón Otro punto más Para los chicos De la verdad El término Pasiones Pertenece al patrimonio Del pensamiento Cristiano Es así Hey Hey ¿Cómo es? Dicho una canción Es pasión Ok Es por pasión Hey 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 Señor Llévatela En camino Familia 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 Esperate Antes de pasar La siguiente pregunta Feral Feral Voy contigo Adelante Adelante Yo quisiera que tú me hable De ese asunto De las pasiones Y Y siento que es muy importante Mira Quizás se vio de chelcha Hey Hey Pasión de Gavilán Para ser que llaman la novela Pasión de Gavilán Que se yo que Quizás Un católico No muy No muy Muy Tú sabes De misa De misa en Semana Santa Pueda Pueda ver Ah Pero esa novela Es cristiana Sí Fue de Dios O sea Fue de Dios Ayúdame un poquito Oriéntame un poquito Con esto de De las pasiones Dentro de De esto que estamos hablando A nivel de conciencia Dentro de vivir la fe De vivir la fe Bien Un punto importante Es que las pasiones No definen la santidad Del ser humano ¿Verdad? Ni su capacidad Para hacer el bien Ahora bien Saber manejar las pasiones Sí puede Influir En la santidad De nosotros Como cristianos Claro Sí porque Las pasiones En su esencia No son ni buenas Ni malas Ni malas Pero sí Si yo puedo Tener pasión Por algo Que está mal Exactamente O tener pasión Por algo Que está bien Por eso La pasión Pasa neutro Exactamente Exactamente Y por eso te decía Que no definen La santidad De las personas Ahora bien Debemos cuidarnos De no desbordarnos Por las pasiones Porque hablábamos ahorita Del escenario En la que Cometemos ciertas acciones Ciertos hechos Y yo puedo actuar Por pasión Creyendo que lo estoy Haciendo bien Y ahí Según las circunstancias Van a definir Si yo O van a decirme a mí Si yo estoy Actuando bien O no Entonces Volvemos al punto De la formación Para saber Cuando actuamos Por pasión O cuando actuamos Realmente Por convicción O por formación O por la conciencia O por conveniencia Exactamente Willy Manda tú a la pausa A la gente Dale Que estamos aquí En la trivia Señores recuerden Seguirnos Y que es la verdad En las redes sociales Vivir la fe Y girocopio Regresamos Rancó el programa De crecimiento en la fe Con temas de interés Para usted y para usted Palabras de vida Que alegran el corazón Con música, entrevista Testimonio y oración Contenido positivo Constructivo y divertido Esto es para los grandes También para los chiquitos Contenido positivo Constructivo y divertido Esto es para los grandes También para los chiquitos Si está vacío Te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos Al girocopio Estamos aquí papá Que es lo que tú crees Familia Muchas bendiciones Estamos aquí Que chévere Que chévere Vamos a continuar Producción Suename el Taki, 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 taki Que ahora viene Una pregunta RANDON Y la va a hacer El equipo del jurado Bueno La siguiente pregunta No tiene absolutamente Nada que ver Con conciencia moral Pero ustedes son duros Posiblemente Ustedes no se imaginan De dónde va a salir Pero si le voy a dar Un tip Tiene que ver con historia Y no solamente Historia de la iglesia Sino de la humanidad ¿Quién? Mira a Willy Mira a Willy Y dice que chay 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 Esta es la mía Mira a Willy Y dice así Cuidado con la campanita En qué siglo Para los que se aprenden Los números En qué siglo Surgió La reforma Protestante Ese muchacho Acaba de ver un tema En estos días Lo más chulo Que este hermano Ese fue que se comiste el domingo Que este hermano El hermano Con ellos Con ellos En el siglo XVI Correcto 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 En el siglo XVI En el siglo XVI Martín Lutero Un Sacerdote Agustín Un fraile Agustín ¿No verdad? Ustedes pueden abundar Si ustedes quieren No, o sea No hay ningún tipo De problema Como les dije No, no No hables así No te preocupes No digas nada Somos invitados Sí, por eso No, pero Eso demuestra La calidad de los invitados Que nosotros traemos Exacto Aguanten ahí Martín Lutero Conocido como el padre De la reforma protestante Obispo Un sacerdote católico Se rebeló Contra la iglesia Planteó 95 tesis Así le dicen Y pues Sale de la iglesia Y plantea Diferentes Conceptos No estaba de acuerdo Con muchas cosas De la iglesia Y pues Funda Su Su reforma Y Hasta hoy Ahí tiene muchos seguidores Saúl Pero Hubieron cambios Significativos En esa época Bien Bien Es bien Es bien Nada que agregar Victoria Familia Seguimos 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 En esta trivia Quiroscópica De asunto Está bueno Familia Yo sé que lo que están En su casa Están anotando ahí Para seguir Amando nuestra iglesia Para seguir creciendo En la fe Viene pregunta ¿Qué hace posible Que el ser humano Pueda asumir La responsabilidad De los actos Realizados? Coja el micrófono Y responda No pueden consultar Compadre Pero tan duro Si la pega Esta tan duro La conciencia moral ¿Cómo que si la pega? Por eso Y que la verdad Está duro Positivo Positivo Este hecho De lo que hemos Venido hablando Sucede que nosotros Nosotros A nosotros nos dijeron Que cuando van A buscar visa El cónsul Le hace la misma pregunta En momentos distintos Y de formas diferentes Esa pregunta Se hizo ahorita De otra forma Pero básicamente Con la misma respuesta La conciencia Es la que nos hace Capaces De reconocer Cuando actuamos Bien O cuando actuamos Mal Y también Nos hace responsables De los actos Su visa fue aprobada Viene 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 ¿Qué cosas Pueden Conducir A decisiones Del juicio En la conducta Moral A desviaciones Ah ok Ah ok Conducir A desviaciones A desviaciones Perdón familia Y ustedes Lo que están Escuchando allá Vuelvo Para atrás ¿Qué cosas Pueden Conducir A desviaciones Del juicio En La conducta Moral Gracias Oh 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 Ellos tienen Un buen equipo Uno que toca Y otro que responde Las pasiones Perdón Las pasiones No lo quiere Consultar A mí mismo Dale chance Yo tengo fe Amén Todo fracasado Pero yo tengo fe No, no, no No son las pasiones No son las pasiones Vamos a ver Ya no conocía A esa Automáticamente Vamos allá Nosotros Que es la verdad Creemos Vivimos también En la fe Aunque podemos Facasar Pero vivimos también En la fe Lo que creemos En realidad Es la falta O la mala formación De la conciencia Mira Muy cerca Pero De cierta forma Pero Repítelo de nuevo Repítelo de nuevo Para ver si me convence Repítelo de nuevo No, no, no Lo mismo que dijiste Lo mismo que dijiste Porque si le digo lo mismo No te convence Y que no te convenció Ya Dilo con actitud Dilo con actitud Párate, párate Recuerda, recuerda Que ante todo Eres cristiano Y eres de las águilas Así que Amén A mí sí me convencen No, en realidad Lo que creemos Nosotros Señor Ilumina o elimina Nosotros creemos Que lo que puede Provocar La desviación En cuanto al juicio De nuestras decisiones Es la falta O la mala formación En nuestra conciencia moral Yo le Atento a mí Toda suya La responsabilidad Atento a mí Yo le voy a dar Un punto a cada uno No me gustó eso Atento a ti Él creía que le iba a decir Atento a mí Le voy a dar el punto De cierta forma No, no, porque No se puede No se puede No hay punto No está bien ¿Cómo de producción Dijo que no? Que no Pero Bueno, producción El desconocimiento De Cristo Y del evangelio Provoca Que pueda Generarse desviaciones En el juicio Del juicio En la conducta moral Pero Dice Inclusive El catecismo Menciona Varias Causas De desviación En el juicio De la conducta moral Y dentro de eso Está Desviaciones Por el desbordamiento Pasional El desbordamiento De las pasiones Por eso yo quise Escucharlo a los muchachos También Entonces El desconocimiento Dice El desconocimiento De Cristo Y del evangelio De su evangelio También El desbordamiento De las pasiones Entre otras cosas Provoca La desviación En el juicio De la conducta moral Por eso yo le quería Dar un punto A cada uno Claro Nosotros dijimos Las pasiones Pudimos cerca Y el conocimiento De la palabra Nos ayuda A tener La buena conciencia Claro Por eso le quiero De un punto A cada uno Pero no me dejan No porque Nosotros dijimos Las pasiones Y hay otro punto Como equipo Como que no Yo cojo Uno Producción Evalúe Por favor Un punto Cada uno Misericordia Misericordia Mientras tanto Ninguno Tiene el punto Contra ti Solo pequé Seguimos familia Familia Dejen que yo termine De leer la pregunta Por favor Nos fuimos Que ilumina la conciencia Buena y pura A A A La caridad B La esperanza C La fe D El wifi Mira Willi Vivir la fe Pero espérate No, no, no No, no Ellos ven tocado Ellos ven tocado Cuando yo Sí, pero yo Le voy a dar La oportunidad De ellos Porque ellos Tocaron Y comenzaron A consultar Y es justamente Lo que les he dicho Entonces vamos a dar El primer chance A ellos Y después Y luego A usted Si Consideramos Que es la fe Lo que diga el jurado Si Y porque Ustedes se miran No, porque Quisiéramos Darle el chance De que lo consulten Nueva vez Entre ustedes ¿Segura? Sí, seguro Segura ¿Y ustedes? ¿Ustedes dicen Que es la fe también? La caridad Bueno La respuesta correcta Es La fe La fe La fe Miren La fe Se fue Para que Y la verdad Se unieron En realidad ¿Cómo es posible Que una gente Que vive en la fe La caridad La caridad Comentaba Con Con Feral Antes de Cuando estábamos Discutiendo Estas preguntas Que la iglesia La iglesia La iglesia Es fuerte En el catecismo La iglesia es Como Como muy firme En lo que dice Y tú decir Yo no sé Si usted entiende La magnitud De lo que De lo que dice Esa pregunta O sea ¿Qué ilumina La conciencia Buena Y pura? Tú puedes decir Bueno Hay personas Que no tienen fe Pero tienen su Conciencia tranquila Es así Hay personas Que no son cristianos Pero tienen su Conciencia tranquila Bueno pues La iglesia te dice Que lo único Que puede iluminar A esas personas Para que su conciencia Realmente sea buena Y pura Es la fe La fe Y va la fe Y va la esperanza Y va la esperanza Y va el amor Y nos lo dicen Y nos lo dicen Y nos lo dicen Otra vez Tenemos unas randoms Ustedes tienen las randoms Pero antes de esas randoms Yo quisiera saber Cómo está la puntuación Bueno Yo creo que Yo creo que tú mejor No quieres saber Cómo está la puntuación No La puntuación va muy buena La puntuación va Hay un equipo Que tiene nueve Hay otro que tiene cuatro Pero no te voy a decir Quién es quién Dale, dale Háganla random Bueno La última pregunta Random Que tenemos el día de hoy Es Ah bueno Quiero repetir Que las preguntas random No son del catecismo No tienen nada que ver Con el tema Que estamos tratando Pero Pero si es una pregunta Que en este caso Tiene que ver con Biblia Ok No quiere decir Que esté la Biblia Pero tiene que ver Con Biblia Ok En qué isla En qué isla Se celebraron Ah Te llamas a decir Curacao En qué isla Se celebró la serie Del Caribe No, mentira Mira ya En qué año En qué isla Espérate, espérate, espérate No diga nada Vamos a una pausa Está bien, mentira No, era una pausa Era una pausa De la pregunta En qué isla Escribió el evangelista San Juan El apocalipsis ¿Cómo es la de la支 kids? ¿Cómo la de la? ¿Cómo la de la? El evangelista Gracias a Dios que me adulticen Ahora voy a decir la correcta Es Patmos Bueno, el Apocalipsis fue escrito en la isla de Patmos A donde descerraron al apóstol San Juan Es bueno resaltar que el apóstol San Juan es el único de los doce apóstoles Que no sufrió una muerte trágica, un martirio Y tiene tal vez mucho que ver con la parte del último Evangelio de Juan Donde Juan se va siguiendo a San Pedro Y la gente comienza a pensar que Juan no moriría Por una conversación que tuvo Jesús con Pedro Así que creo que Juan tuvo este privilegio Pudiera decírsele porque el martirio Esta gracia, el martirio también es una gracia, es un privilegio Pero Juan tuvo algunos privilegios como tener a la Virgen María en su casa Y creo que Dios quiso reservarlo para que no pasara el martirio Vamos a una pequeña pausa y al retorno continuamos con más Fíjate que este, señor con toda humildad Este es el programa que te ayuda de verdad Tú sabes, tú sabes Vamos a una pequeñita pausa y al retorno continuamos con más Aquí en el giroscopio, en la trivia Giroscopio Arrancó el programa de crecimiento en la fe Con temas de interés para usted y para usted Palabras de vida que alegran el corazón Con música, entrevista, testimonio y oración Contenidos positivos, constructivos y divertidos Esto es para los grandes, también para los chiquitos Contenidos positivos, constructivos y divertidos Esto es para los grandes, también para los chiquitos Si está vacío, te va lleno de gozo Sean bienvenidos todos al giroscopio Familia, el giroscopio Ay Dios mío, gracias señor por esto Gracias Familia, hay que anunciar a los ganadores Hay que anunciar a los ganadores Hay que anunciar a los ganadores No, no, diganlo a ustedes Yo quiero cruzar la calle tranquilo Sin que nadie Públicamente que no pase como Miss Universo Espera, los son tuyos Familia, el ganador de esta trivia giroscópica es Los chicos de Ike es la verdad Eso Óyeme Tremendo, 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 tremendo Familia, recordarle a todos Nosotros tenemos un premio muy especial para los ganadores Les damos una Biblia ilustrada Para que puedan en su comunidad Para que puedan seguir sirviendo con el proyecto de evangelización Que ellos han asumido También les regalamos un paquete lleno de rosarios Para que en sus redes sociales puedan también Trabajar y evangelizar en conjunto con sus Con su familia seguidora de sus plataformas digitales Así que una vez más yo quisiera que nos diéramos un fuerte aplauso Porque vamos por más Familia, familia, familia Somos ganadores todos Somos ganadores todos Somos ganadores todos Yo quisiera nos pusiéramos de pie No, diceí está siempre hablando así ¿Tú no te has pegado? Dios Todos los años Salimos todos en el amplio Bien, no Pénganse bien, pénganse bien, pénganse bien No se apuren, no se apuren Familia, nosotros queremos darle las gracias a cada uno de ustedes Por acompañarnos en este espacio Gracias, de verdad Quisiera que por favor nos incluyan en sus oraciones Incluyan a estos jóvenes fajadores de vivir la fe A estos hermanos de Ike, la verdad No, lo de Ike, la verdad Me están mandando en producción Dime que se ríen Lo de Ike, la verdad No se ríen nunca Ellos andan con la verdad Y son serios Y aquí cambian porque cuando hay jóvenes Familia, muchas bendiciones hasta aquí Este es su espacio en el giroscopio De lo que es la trivia giroscópica Digamos, le adiós a la gente Y hablamos ahorita Me puse lo lento como Billy Sean bienvenidos todos al giroscopio 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 Sean bienvenidos todos Giroscopio 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 Gracias.